Bueno, saludos, un gato. Únicamente quiero comentarles a todos que es una lástima que una iniciativa tan noble, que no fue ni de original de quien la propuso, fue de otro de los candidatos, o los que están buscando, no candidatos, los que están buscando esa tan ansiada gobernatura, pero en fin, sea aludida, sea enlodada, siendo politizada. Alusiones personales en un tipo de discurso cuando tenemos que agradecer a los que lo hicieron, nada más agradecer que se sumaron y a los que no, simplemente pues en su conciencia va a quedar y el pueblo se los va a recriminar. Pero no politizarlo de esa manera. No estamos en tiempos electorales como para andar haciendo señalamientos. Trátese de quien se trate. Tenemos que darnos respetos, darnos el respeto como seres humanos y darle el respeto que se merece al pueblo de Quintana Roo. ¿Sería cuánto, diputado presidente?